Mire, ya no me diga quién arregla esto, ya no me pregunten quién arregla esto, pero nunca, nunca en la vida la U ha jugado tan, tan mal como juega hoy día, nunca, nunca, nunca la U no ha tenido un padrón de juego, señor, un padrón de juego, si eso es lo peor.